Sí, no, muy buenos días a toda la audiencia, sí, efectivamente, como usted lo dice, acompañando, porque es algo muy bonito y además es una obligación nosotros como funcionarios, digamos, estar presentes en todos los actos, en lo posible, y bueno, pero qué más cuando se trata acá de la fundación de Caucete, o sea, porque acá fue el primer asentamiento poblacional, así que realmente muy contento y orgulloso de estar presente y bueno, y acompañando a todas las autoridades. Bien, vemos que como que el vecino de la independencia no nos acompaña, entendemos que muchos estarían trabajando, pero como que no hay mucha curiosidad por acompañar los actos, ¿no? No, no, sin duda es cierto lo que usted dice, y yo casualmente hace un rato estaba con algunos vecinos y les decía, le digo, muy escasa, digamos, la cantidad de vecinos que nos acompañan, cuando realmente yo creo que a nivel de gobierno se ha transformado parcialmente la independencia a través de las obras que se han realizado y que están a la vista de todos y las que se van a realizar, así que bueno, exhortar a los vecinos que acompañen a la comisión de la unión vecinal y bueno, que acompañen al club, al club independencia, a las inferiores de fútbol y de otros deportes que se practiquen y que siempre que se hagan presente porque es muy bonito y a su vez acompañan acompañan también a los alumnos que son de esta escuela y bueno, participando se aprecia la unión y da fuerza también a los funcionarios y ven y lo comprometen a los funcionarios para seguir apoyando para que se realicen más obras en este lugar. Bien, Pedro Díaz, yendo al ámbito legislativo, ayer en sesión hubo un tratado especial para el día 23 de noviembre, el aniversario de un terremoto más en el departamento. Sí, realmente, o sea, se hizo una, bueno, en la sesión del día de ayer se hizo una, entró un proyecto, un proyecto para declarar el 23 de noviembre del 17, como la fecha departamental para la celebración de este, que aconteció en nuestro departamento, que afectó a nuestro departamento, como fue el terremoto del 15 de noviembre de 1977. Realmente, o sea, no había una norma legal que estableciera, bueno, ya quedó establecida a través de una ordenanza, la cual se eleva al Ejecutivo para que la promulgue o la vete, pero no creo que la vaya a vetar porque yo creo que todos los causeteros también tenemos que tener la identificación, más allá de que fue un efecto de la naturaleza, digamos, que afectó a nuestra comunidad, a nuestros pueblos, pero, bueno, es una identidad de que se fija la fecha y que se acuerde.